REVEST OF METANIGHT Osea, de METANIGHT Es gracioso, no es METANIGHT Es METANIGHT Así que vamos a darle ¿Le tengo que dar? Sí, le tengo que dar No lo voy a traducir Lo leéis si queréis Y mirad lo que queréis Hay momentos en los que sí Ah, por cierto, aquí hay tiempo Puta madre ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! Pues se hubiera muerto ahí, ¿no? Tienen que haber enfadados, ¿eh? Tienen que haber enfadados No me da poder ¡Corre debajo, compadre! ¡Corre debajo, compadre! ¿Me van a matar? Porque no me están dando poder ¡Corre, compadre! Puta madre Le ha quitado buena vida, ¿eh? ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Dale, dale! ¿Qué cojones ha pasado? Vale, perfecto Me acaban de tirar del avión No hay ningún problema Se está yendo, escapando por ahí ¿Qué van a hacer en Grindant? Es que está en inglés No tengo ni idea lo que me lo dicen ¡Corre! Voy a esteguar Podría haberme dejado comer a ese ¡Ah! Necesito comer a uno ¡Eh! ¡Le salen gafitas! ¡Que bueno! ¡No, ya, ya! Pues no, ya! Se ve, dale, dale Se ve, dale, dale ¡Se ha muerto! No hay tiempo, no hay tiempo ¡Cuidado! ¡Parisó! ¡Parisó! Eh, cómete eso Pues mira, te pasa por tonto Te he dicho que te comerás eso, pero te la has comido ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha sobrevivido? Se ha cambiado a otra cosa, pero ha sobrevivido perfectamente Yo necesito comida ¡No, no, no, no! Ahí casi la palmo Estoy yendo muy fingado No sé si es que hay por aquí ¡Comida! Ocupase un poco Comida, comida, ocupase un poco ¿No? ¿Qué haces? Quiero ir, hijo Déjate caer ¡Ah! Sube solo Ponate magia ¡Qué bien! No, no, no Es que... No quieres... Sube, sube, sube ¿Y ahora qué? Sube, 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 sube Vamos ¡Con kervi, amigo! Este explota Hay que tener cuidado con ese porque te viene por delante y te explota Aquí igual no te explotan Mierda Voy a morir, ¿eh? Perdón, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Buah! A ver, eh... Vamos bien, así Vamos, compadre ¿Contra qué peleamos? Déjame, déjame adivinar Mi compadre, ¿no? Mi pana Mi pana, chaval Hostia, vaya ¡Cógetelo, compadre! ¡El pájaro! Toma, por tonto No te me mueras ahora, ¿eh? ¡El último gol me oí! ¡Qué cojones! ¿Ahora van dos? No, eh, eh Esto no estaba en el plan, ¿eh? Esto no estaba en el plan Hombre, a ver, pues... Un poco... Bastante injusto, ¿no? Bastante injusto, ¿no? Pregunto, ¿no? Bastante... Lo que va siendo un poco injusto, la verdad O sea, no Lo digo en serio, ¿no? Ha sido una muerte un poco Bastante gratis Que me escupe eso Bueno Si está a petar... Bueno, si está petando el fuego Por el opción ¡Venga! Déjame matar a estos ¡Hala, por tonto! ¿No creéis que eso es demasiado injusto? ¡Como el otro! Es como muy injusto, ¿no? Es que a mí me da la sensación, tío Toma Te veis conmigo, compadre ¡Nekirme está flotando! ¡Viene por nosotros, cuidao! Voy a morir bastante fuerte Aquí me da que... Va a haber Gainover ¡Eh! ¡Que me he quedado así, mi compadre! Ah, vale Bueno, mira Me lo estoy con toda la vida ¡Buah! ¡Kofu Panda! Creo que he matado al... ¡He mata! ¡Mira, mira, mira el ladrón! ¡Mira el ladrón! ¡Buah! ¡Hay una vida ahí! ¿Qué hay aquí? No creo que sea por aquí ¡Ah, qué bien! ¡Gracias! ¡Para eso no me des la vida! Pues muchas gracias Es una mierda lo que me has dado, pero... Vamos por aquí, compadre No ¿Dónde es? Ah, hay que seguir... Vale, por arriba ¡Oh, qué putada! Es que pego a una hostia ¡Huyo! ¿Soy un sumo o soy un casu? Soy un carácter, ¿no? Vale Me la he quitado ¡Toma por culo, tú! ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡No me he muerto de milagro! ¡Vamos, Kirby! ¡No! ¡Kirby! ¡Vida! ¡Buah! ¡Qué buena! ¿Y aquí qué hay? Ah, esto se va con el martillo, ¿no? Sí Eh, espera, ¿y esto? ¿Entonces? ¡Para una vida seguro! ¡Histos ya no! Que aquí hay más compadres Aquí hay más panas, tú No sé qué hacía esto Pero esto me molaba ¡Tutututut! ¡Joder! Me mola, me mola La comida va para mí, compadre ¡Gordo de mierda! Aquí jefe, ¿no? Es como un mono, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! ¡Buah! El rato La rata esa Que te la roba, creo Si me lo recuerdo Adiós al martillo Adiós al hombre martillo ¡Hijo! ¡Corre! Me voy a morir Así, mira Me voy a morir Y se me va a romper Iba a decir Es que si se me rompiera esto Por el toto del martillo Que no me dejaba pasar, tío Ya era para pegarle Espada, ¿no? Espada No Buah Eh Por aquí Esto era el final, ¿no? Vale Vaya opción Que me acaba de cagar ¿Cómo? Ya decía yo O sea, aquí raro que no me maten Una que gilipollas Un subnormal de mierda Me coméis los huevos la próxima vez Esto no va a ser, ¿verdad? Vale, pero no me ha quitado vida Venga Perdona Hostia, tú otra vez No, ¿no? ¿No? Ah, me lle... Buah Dale Acaba de morir el pájaro No, no, no Dina Blaze Ha usado el pájaro ¿Qué te dices? Que el pájaro es de metal, vale Me hace gracia eso Va Joder, tío Me picaba justo Me gusta más el diseño El diseño de... De esa manera Que de la otra Aquí morimos Esa escena es trampa Os imagináis que... Os imagináis que le pegan ahí Y os imagináis que le pegan ahí a... Justo cuando pasa por delante del camión ¡Pum! Habrá que matar al mismo de antes, ¿no? ¡Vamos! ¡Matar a Kirby! ¡No le dejéis pasar por delante! ¡A pelear! Iba a decir... Casi pensé que había muerto yo, la verdad Tú tienes al otro, ¿eh? Que me imaginaba que iba a darme Me está jodiendo el gilipichis este, tío Ah, toma por culo Ha muerto mi compadre Vale, Kirby está en el... Reactor Por lo que me ha parecido leer Dos búmeras Vamos Compadre Guau Esto no sé lo que hace No No Tío Tío O sea, de manera de que me vaya a morir por... ¿No? Te voy a dar esto a ti Porque igual Creo que el compañero lo sabe utilizar Aquí me muero Vale, vale Por favor, una vida Por favor, una vida Ojo, el ninja no, tío El ninja no me gusta Es que el ninja no me gusta, tío Es que no me gustaba el puto ninja, tío Me da el puto ninja Con este me muero Un gusto, tío Que casualidad Me tiene que dar el ninja de los cojones No podía haberle dado otro Mira, ahí Buah, pues el ninja Hola, hola Oh, el escarabajo Mi pana, chaval Ya no me queda más que una vida Vamos a joder Voy a morir Que lo sé yo Esta no la hago Ey, ¿y ese? Que lo hace una estrella Ahora me da aquí vidas y oportunidades Joder Me quiere vivir, eh Que está la cara del viejo, tú, ahí Todo risa Todo Vamos, que Porque no se note ahí el No, 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 tío ¿Cuál es el jefe de esta zona? ¿Perdona? Te vas a morir ahí Lo he matado, ¿no? Vale, bueno Ojo, que fácil ha sido eso A ver si lo deline Hay que hacer izquierda, derecha y atrás, ¿no? Y luego el centro Seguro No sé qué es eso No sé qué poder No sé qué poder No puedo leer Perfecto No, 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 no El puto mierda Seca este compañero mío Casi me mata Es igual ha sido poco Corre Hay que hacerlo veloz, ¿eh? Para arriba Ese es el del boomerang Vale Vale Es que apuntar con el... Con la bomba Tiene tela, ¿eh? Ahora, venga Ya hay que matar Hombre, a ver Buah Le salvé al compadre Le salvé al compadre Ahora es un muñeco de nieve Este señor va a correr poco Ahí ya está Coño Que está todo yéndose a la mierda, ¿eh? Aproximadamente un 74% Me encanta El pájaro es la hostia, tío Que hay que entrarle a dos sin querer ¿Para dónde? Por arriba, ¿no? Ah, no, por aquí Joder Que me ha quedado a volar, ¿eh? Coño, vaya esto es lo más tonto Eh, ¿cómo? ¿Cuánto ha durado en el aire, no? El padre ese, ¿no? ¡No! No, por donde ¿Aquí qué hay? Mira aquí Toma Se ve a alguien De utilidad El pájaro me vuela El pájaro me vuela Porque vuela más rápido Quiero ver No, será lo que yo me estoy imaginando Me voy a morir ¡Buee! ¡Hostia, mira quién es! ¡Mira quién es! Corre, querido Si me pongo detrás No me mata No, no es justo Eso no es justo ¡Hombre, continuar, por supuesto! Pero eso no ha sido justo, ¿eh? Voy a ser sincero Eso no ha sido nada justo O sea No ha sido nada justo Primero de todo No ha sido justo Porque no sabía que había que subir, ¿vale? Aparte de que Pues mira El pájaro aquí no sirve de mucho Tenía que haber cogido la espada No me jodas No me jodas No sirve de nada aquí, tío Vale, mira Vamos a hacer una cosa El pájaro aquí Y el Kirby con la espada ¡No! ¡Tío! Me ha tocado... O sea, es que encima El pájaro es bueno Pero aquí no sirve de nada No me puedo creer que antes No me haya dejado caminar ¿Por qué? Podría haber ido por ahí Podría haber atajado ¿Pero por qué no puedo ir por ahí? ¡Ah, ahora! ¡Ah, coño! Aquí, por aquí ¿Y ahora? Ahora por arriba ¿Va a saltar, no? ¿Va a saltar? ¿Dónde va a putas Kirby? Es que Kirby va hacia delante, tío Y se rompe ¿Qué hace eso? Usted, cuidado No, me matará aquí también Este me ha costado Este era duro, ¿eh? Este era difícil Más por el recorrido Creo que va siendo el combate Pero... ¡Ey, señor! Estamos teniendo problemas Dime que ha muerto el Kirby No, Kirby sigue miedo Vaya Aquí va a haber Un momento En donde Ahí está la burla Es que me lo imaginaba Me imaginaba que Que aquí había trampa Vale ¿Puedo seguir jugando? Buah Con este Con el pájaro Es que Vas finiquitado Aquí ¿Qué hay aquí? Hostia Me gusta el diseño De escarabajo Tío No ¿No? No, ya me acuerdo De esto Buah Ya me acuerdo De esto Sí Me acuerdo Qué asco De zona Es que Mira Es que Tío Me pasaba Todo el rato Eso Me pasaba Todo el rato Eso No era justo Tío No era justo Hijo de puta Hijo de puta Tu puta madre Tu Puta Es que Molesta Ahora el compañero Molesta más que otra cosa Corre Aquí me acuerdo Que me pasó Un buen rato Intentándolo Pensé que moría Deja de besar Quiere bien Hijo Tienes una buena sesión Por besos Adiós Chao Te vas abajo Me sube por el compadre Una vida No quería eso Con el yo yo Podría haber hecho Podría haber entrado A esa puerta Seguramente Con el yo yo Pero no tenía el yo yo Mira tengo El bombas Igual aguanto Con el yo yo Y el pájaro Es algo secreto Vale Te voy a apoyar Calle aquí Oh ya me acuerdo Este Este hay que hacer Algo así Aquí el compañero Me molesta Aquí el compañero Me molesta Ya me acuerdo De esto Eso es lo que hay que hacer Creo que es Dos golpes más Sí Lánzame otro rayo Compadre Vaya Pensé que me había dado A mí He liberado ruedas He liberado ruedas ¿No? Sí, sí He liberado ruedas Literal Vale Por la cabeza ¿Dónde va a Kiri? Oh señor Nos está matando Uno tras otro Socorro ¿Qué vamos a hacer? Estamos llorando No tenemos Somos robots No sé Y me da ya el plan Lo que hay que aguantar Matar y evacuar Sí, señor No sé qué lleva No sé Me pongo aquí delante Pero Casi es peligroso No Menos mal Estos no sé Qué poder te dan Estos de aquí Buah Porque no me ha quedado Por abajo Va más rápido Buah, sí Como para comerme A ese Para que ¡No! Casi Ven aquí, chaval Para que luego No me lo bajes Es bandana Yo, eh Sin tener la bandana Todavía Matar y yo ¿Qué pasa, colegui? ¡Corre! Eh, estamos en el ¡Eh, Kiri está aquí! Tenemos que matarle O nos van a pegar Los que vuelan Son un poco pesados Bueno, vea Por fin no vuelan ¡Pandana Joe, tío! Me harías el favor De haberte dado la vuelta Y pegar Porque me estabas molestando Deja de besarte Kirby, coño Creo que esto es el final ¿Esto qué es? Piqué como un giliboyas No nos voy a meter Eh, Kirby ¿Estás aquí, tío? ¡Oh, señor! La pelea contra el metal ¿Ya? Sí Cuidado Dos contra uno ¿Qué te parece? El Kirby oscuro Black Kirby Versus Kirby Y bandana Joe ¿Dónde estoy? Vaya esto Que nos acaba de pegar Es poco tiempo, eh ¡Le he ganado el milagro! ¡Uh! ¡Ve a la cara! Buah, había poco tiempo, eh Hay poco tiempo, eh No sé cómo lo voy a hacer Hay 48 segundos Ah Ah Vale Hay que correr ¿Qué eres, coño? Si me jode el metal knife Los atos ¿Qué hago? No No Catorce Nueve Ocho Siete Seis ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! En seis segundos Me quedaban Y así Kirby Contempló Cómo caía El Burren Lagann Al mar Con su amigo Con su nuevo amigo En ruedas Cabalgó A él más allá Sabiendo que había Vuelto a vencer Al mar supremo Con el sacrificio De bandana ¡Qué guapo! Sacrificio De todos sus amigos No fue en parte Bueno Ya solo queda una cosa Y diría que es la más larga Que es la La historia del juego en sí Rocky 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 Me ha matado O sea He tenido que hacer un continue Pero Pero porque sabía yo Que cuando hay desplazamiento lateral Es lo peor O sea Que ese es el mago ¿Qué? Ese Ese quisiera probarlo Me encanta el escalabajo No golpea fuerte Pero me encanta el escalabajo El martillo también mola mucho ¿Qué? Elderly D Por lo menos El más conocido como Andana D Perim Ese Qu warmth Oles Y Y Y Y Y Y Y ¡Cantos!